Hola nuevamente, antes de avanzar con las aplicaciones de Google, vamos a ver cómo configurar nuestra cuenta en nuestros teléfonos. Para ello vamos a ir a ajustes y acá vamos a buscar la opción que se llama cuentas. Dentro de esta opción vamos a encontrar todos los servicios que requieren crear o tener asociada una cuenta personal para su funcionamiento. En este caso, además de Google, tengo dos aplicaciones, InTouchApp y WhatsApp. Nosotros lo que vamos a hacer es vincular nuestra cuenta de Google. En mi caso ya tengo dos cuentas vinculadas, pero podemos agregar una cuenta más donde dice agregar cuenta. Dentro de las opciones vamos a encontrar distintos servicios o distintas opciones. En este caso vemos tres opciones vinculadas con Gmail o Google. La opción IMAP, Personal IMAP y POP3 son opciones relacionadas al correo electrónico solamente. Y la opción Exchange está vinculada con todos los servicios de Google. Es posible que a ustedes solamente le aparezca Google, nada más, o le aparezca una sola opción. Voy a elegir Exchange y acá simplemente tenemos que agregar nuestro correo electrónico creado y también la contraseña, nada más. Una vez que cargamos estos datos nos va a consultar si queremos sincronizar las distintas aplicaciones de Google. Como decía recién, yo ya tengo vinculados dos correos. Este círculo verde permiten la sincronización de todas las opciones o de todas las aplicaciones relacionadas con nuestra cuenta de Google. Tenemos calendario, Chrome, los contactos, Gmail y así con cada uno de los servicios principales que se pueden sincronizar a través de nuestro teléfono y tener nuestra cuenta actualizada. Como verán, yo tengo algunos servicios sincronizados. Para activar o desactivar la sincronización de las aplicaciones, simplemente movemos ese botón hacia un lado y lo activamos y desde ahora la sincronización va a ser permanente o periódica. De esta manera ya vinculamos nuestras cuentas de correo electrónico a nuestro teléfono y todas las aplicaciones de Google van a comenzar a funcionar en forma sincronizada entre el teléfono y la computadora o nuestro servicio online.